¿Cómo se llama Coiba? Y luego, como imitachamos, estamos diciendo las cosas de lo que escuchamos, cuando la realidad es otra. Pero ya está, ahorita entramos al tema. Yo lo que les quiero recomendar el día de hoy, que es un puro que tiene unas características muy interesantes, porque en el caso de los Coiba, son puros que tienen un proceso diferente o más cuidadoso, y que lleva más tiempo que muchos de los otros para poder llegar a estas manos, como la que están viendo ahorita aquí. Para que se den una idea, para que este puro esté aquí, llevaron o pasaron por este puro, más o menos, entre 250 y 300 manos, para que llegara este puro, a esta mano, y poderlo degustar. Entonces, entre más conoces el proceso, obviamente, y entre más te das cuenta del trabajo tan artesanal, y tan intenso, y tan amoroso, que tiene elaborar un tabaco como este, pues más lo vas a disfrutar, como todo. Entre más conoces, pues mejor funciona. Y entre más sepas de cómo se produce, pues también, obviamente, que el puro, pues la vas a usar muchísimo más. Entonces, en el caso de hoy, como les digo, mi recomendación es sobre el Coiba Robusto, puro que tiene unas características muy importantes, y en la segunda fase de la elaboración, o el desarrollo, o el inicio del Coiba en La Habana, fue de los primeros, o de los segundos puros del paquete, que salió a mercado, junto con otros dos, que ahorita también se los voy a mencionar. Este, pero dentro de toda la línea de Coiba, la línea inicial, este, de la segunda fase, dentro de los primeros puros que sacaron de Coiba, fue el Coiba Robusto, junto con el tamaño, con el espléndido, que el tamaño es el tamaño de un Churchill. Y también les voy a explicar el tema de qué quiere decir Vitola, y por qué son clasificados Vitolas los puros, y cuando son, si más grandes o más chicos, si vienen, porque la Vitola, o el puro que se fabrique, independientemente del nombre que tenga, el nombre de clasificación, viene del nombre de la galera, donde se produce el tabaco para cierto puro. Entonces, la Vitola, simplemente es la definición de un tabaco, sin especificar cuál, ¿verdad? Y cada quien, según lo desarrolle, y según la marca, le va poniendo su nombre, donde esos se identifican. Pero, a nivel galera, y a nivel producción, de todas las marcas que tenemos aquí, el Robusto es el Robusto, y tiene la misma dimensión, tiene la misma longitud y el mismo cepo, cualquier Robusto, aunque sea de otra marca, ¿verdad? Este, pues tienen un proceso adicional, que hace que este puro sea un poquito, pues que tenga un valor adicional, porque requiere de más tiempo para que llegue a la marca, ¿no? O sea, requiere de una fermentación un poquito más prolongada, y aparte que requiere de una selección de tabaco más sofisticada, porque se escogen las mejores vegas para fabricar estos sabanos. Y esas se escogen del Pinar del Río, de la zona de vuelta abajo, que es donde se produce la mejor hoja de tabaco, que es con lo que se hacen los Coiba, y los Trinidad, que esos puros se fabrican hoy por hoy en la fábrica de Laguito, donde solamente se producen Coiba y Trinidad, puesto que ahí están reclutados los mejores torcedores, que han seleccionado en el tiempo para fabricar estos tabacos extra premium, ¿verdad? Porque son, obviamente, como les comento, es un puro un poquito más costoso que los demás, pero también tiene la razón de por qué estás pagando más por este puro. Y vale lo que estás pagando, porque es un puro que se disfruta mucho y tiene un sabor diferente. Les quiero platicar brevemente un poquito de lo que significa, o de dónde viene y por qué el Coiba, y que tengamos un poquito de más información para las preguntas típicas que siempre me hacen cuando vienen aquí la gente, que Coiba y por qué se llama Coiba, y por qué salió así, y que son los puros que escogieron para Castro, porque era el puro que me gustaba. Y hay mucha información, como les digo, que no es la apropiada. Y en este caso, lo que les quiero comentar es que los Coibas fueron los primeros puros o los confeccionados bajo la insignia del Che Guevara. El Che Guevara fue el que hizo la precursión inicial del Coiba, no fue Fidel Castro, fue el Che Guevara. Y el Che Guevara, en los años 60, cuando era ministro de Industria de Relaciones, estrenando el gobierno revolucionario, el Che seleccionó a los especialistas más prometedores en materia de habanos, como Avelino Lara y Eduardo Rivera de Por la Rañaga. Los tres primeros modelos empezaron a producirse en 1968, los lanceros, que en nombre de galera significan Gran Panetela, las coronas especiales, que son las coronas, y los panetela, que son los cigarrillos, a pesar de su nombre. Sin embargo, su comercialización empezó hasta 1982, con un éxito inmediato. Y más tarde, se lanzaron dos nuevas series, con las cualidades requeridas para ofrecer un puro más suave. En 1989, se introdujo la línea clásica con los espléndidos, que quieren decir, esos son los puros Churchill, que tienen ciertas dimensiones específicas, pero Cohiba decidió nombrarlos espléndidos, porque el nombre de galera de esa vitola es el Churchill. Aparte, también fue donde nació los robustos de Cohiba, que también denominaron, llamarle robusto. No le pusieron otro nombre como en otras barcas hubiese sido. Y los exquisitos de Panetelas. Esas tres vitolas que les acabo de mencionar, fueron las vitolas iniciales de la marca Cohiba, con la que empezaron a vender o a meter al mercado esos productos para que naciera la marca Cohiba. Y eso, en 1992, apareció la línea, y así denominados en honor al quinto centenario del descubrimiento de Cuba por Cristóbal Colón, fue como se lanzó esto. Y se llevó ese reconocimiento a ese evento. Existen cinco modelos más, que en este momento no se los voy a comentar, pero nada más como información general, son los siglos, que está el siglo I, el siglo II, el siglo III, el siglo IV, el siglo V, que también son vitolas que tienen un diferente tamaño, cada una y tienen una diferente ligada, y todas tienen un diferente sabor, que en su momento les explicaré qué significa eso de la ligada, de la capa, del capote, o de la tripa, o del cepo, para que tengan un poquito de más claridad en todos los términos que vamos a seguir manejando en estas cápsulas que vamos a ir haciendo. El nombre de la marca Coiva viene de la palabra con que los aborígenes cubanos, quienes cuando el descubrimiento de la isla por Colón, en 1942, conocían y empleaban la planta de tabaco, y lo llamaban al rústico rollo que preparaban con sus hojas. El tabaco es destinado a la elaboración de esta marca, que es muy especial, ¿verdad? En la marca Coiva. No se produce en grandes cantidades, ¿verdad?, ya que es un habano muy selecto y muy limitado por la calidad de la cosecha. Entonces, por eso a veces hay escasez en ese puro, porque está limitada la cantidad que se produce de tabaco que reúna las características para poder torcer esos puros. Y nuestros queridos compatriotas cubanos son muy rigurosos con ese tema, porque no están dispuestos a bajar la calidad que se necesita para avalar el puro Coiva. Sin embargo, pues por eso a veces esa marca o esa situación es un poco difícil de conseguir. Y su tabaco proviene de las vegas finas seleccionadas de Vuelta Abajo, de Pinar del Río, que es donde se produce el mejor tabaco de toda la región de la isla, y particularmente del Vega o el Corojo, ¿verdad?, que produce una capa suave de textura fina y colores claros, ¿verdad? Respecto a la tripa, utilizan las mejores hojas de las mejores vegas finas, del Sol de Pinar del Río, ¿verdad?, de San Luis Rey y de San Juan en Vuelta Abajo. Todas estas situaciones con las que hacen el puro tienen diferentes formas de su proceso, por eso tienen diferentes sabores, y esas combinaciones son las que hacen que te dé el sabor, que te dé la combustión y que te dé el aroma. Algo bien importante en el caso del Coiva, por supuesto, es que ese puro lleva un proceso que le llamamos la tercera fermentación, que ningún otro puro de todo lo que se fabrica en Cuba se lleva. Por eso tiene esa característica específica y ese cuidado adicional que no tienen otros puro. Y esa tercera fermentación, pues lo que logra o lo que hace es varias cosas. Una, que el tabaco se mejora impresionantemente, y dos, que aparte es un puro que lleva más tiempo para que pueda llegar a las manos del consumidor. Entonces, obviamente, que eso también genera un costo en el producto, porque no es de la producción del día a día, como otros puros que tenemos aquí, que son de línea y que tienen un periodo de X para llegar a tus manos. Y en el caso del Coiva, no, el Coiva requiere de más tiempo, de mejor selección, de mejor cuidado y de mejor manejo, y de mejor almacenamiento y el mejor cuidado para que llegue a las manos de los paladares más sofisticados que aquí nosotros ayudamos a desarrollar en su proceso del aprendizaje para degustar una mano. Y hoy, específicamente, les quiero recomendar el puro Coiva Robusto. ¿Y por qué el Coiva Robusto? Es un puro que tiene una dimensión muy amable y un cepo, el cepo es el diámetro del puro, ¿verdad? O sea, donde tiene el diámetro apropiado para que cuando se enciende y se le dé el jalón o te dé el tiro, ¿verdad? Que es el flujo del tabaco que va a través del puro, el flujo del aire, perdón, que va a través del puro, pues tenga una mejor disfrute y goce. Porque hay un dicho muy padre que decimos siempre aquí, que cuando a veces se toca la desfortuna de como agarrar un puro que no tiene las condiciones apropiadas de manejo o de almacenamiento, el puro a veces se aprieta un poquito, ¿verdad? O se suelta de más. Entonces, no tiene el placer que se requiere. Y cuando se aprieta de más, hay un dicho que decimos, como les digo, muy importante, es que el puro que no tiene tiro o flujo, tíralo. Porque el puro es para gozarse y disfrutarse y no para sufrirse, ¿verdad? Y por eso les recomiendo hoy el Coiva Robusto, que hace un excelente, o se puede hacer un excelente maridaje con alimentos que tengan un poquito más de fortaleza o de condimento porque es un puro medio. Y como es un puro medio, pues logras el balance entre una comida que esté un poquito más condimentada porque obviamente que la comida y el puro sumadas son irritantes. Y si tú fumas un puro con mucha fortaleza y comes alguna situación con mucho condimento o con picante, pues no vas a disfrutar el puro porque va a llegar a un punto donde va a ser tan fuerte el sabor de ese tabaco que ya no lo vas a disfrutar. Entonces, es importante ese balance. Porque consideren cuando escojan un puro como estos, y el Coiva Robusto es un puro medio, como les digo, que se lleva excelente, con un buen pescado, con una buena ensalada, con un buen sándwich, con muchas alternativas que te dan la característica para poderlo disfrutar y gozarlo como para lo que está diseñado. Para el placer de cerrar ese círculo de la degustación y de ese placer de compartir con los amigos. Bueno, otra cosa muy importante que les quiero comentar, que es importante que sepan, es que el puro Coiva, como está considerado como uno de los mejores puros que se fabrican en la isla, y bueno, no como los mejores puros, como los mejores puros que se fabrican en la isla, de hecho son los mejores puros que se fabrican en la isla, con el proceso y el manejo que tienen, son puros que también tienen un gran problema con las consecuencias del mercado. O sea, es un puro que tiene un valor importante y existen ahora muchas personas que se dedican a falsificar estos tabacos. Un ejemplo, este puro tiene un valor de 10 y la gente allá afuera hace imitaciones donde este puro lo ofrece a uno. Entonces, pues sí, es una oferta muy interesante, pero lo que vas a recibir es que vas a recibir basura, ¿verdad? Porque no vas a recibir un puro que tenga las características y el armado y la calidad para degustar. Y ahí, un dato importantísimo, es que de cada 10 cajas que entran al país, 9 son falsas, ¿no? Uno de los puros más falsificados en la historia, en los 90s, ¿verdad?, fue el Coiva Lancero, que era un puro delgado, muy largo, muy rico, y ese puro se falsificó por mucho tiempo porque era el número uno, porque como les comenté, primero salieron tres vitolas que fueron con la que se lanzó la marca Coiva, ¿verdad? Como les dije ahorita, fue el Churchin, el Rombusto y una Panetela de Coiva. Esos son los tres primeros que se lanzaron en 1942, ¿verdad? Y por eso les comento que tengan mucho cuidado con eso. Y hay características que en su momento les daré una cápsula específica para que puedan reconocer una caja original. Por ejemplo, esta es la caja donde viene empacado el puro Coiva Robusto, y las falsificaciones son muy buenas, ¿verdad? Sin embargo, tienen características muy claras donde nosotros les podemos decir si es un puro original o no. Y ahora ya hay muchas herramientas y muchos sellos de seguridad que hacen que tengan un poquito, o sea, que los que los falsifiquen matan un poquito más para hacerlo, ¿no? Tienen un control completamente diferente a lo que se hacía antes, ¿no? Que en su momento, como les digo, se los haré explicando, ¿no? Y cuando compren ustedes un puro que no sea en una tienda especializada como la nuestra, pues tengan mucho cuidado porque el porcentaje del fracaso de deslustar un buen puro Coiva, pues yo les garantizo que puede ser un 90%, como les acabo de mencionar, de cada 10 cajas que entran al país, no es una falsa. Entonces, es importante que busquen una tienda especialista o una casa de la mano. Y esta casa de la mano en la que nosotros estamos, pues fue o es la cuarta casa de la mano que se hizo en el mundo porque las casas de la mano nacieron en México por ideas de mexicanos y la primera casa de la mano se hizo en Cuba, perdón, en Cancún. Y ese es lo que estamos manejando ahorita y mi recomendación del día de hoy. Coiva, robusto, ya les digo con qué lo pueden combinar y es un puro excelente para los fumadores medios y esas personas lo puedan disfrutar con los alimentos que les mencioné. Gracias.